El Ministerio de Salud junto al Ministerio de Justicia y la Caga Costarricense de Seguro Social analizan diariamente el brote de paperas que afecta a los centros penitenciarios. El análisis más reciente derivó la instrucción de nuevos lineamientos sanitarios que aplicarán por igual para todos los centros penales que presentan casos. Ya en Pérez Celedón la cifra llegó a 61 y se reportan en dos centros penales. Se trata del Centro de Atención Integral Antonio Bastía de Paz, que registra ya 35 casos. De estos, 7 en aislamiento y hay 15 funcionarios. También ahora se reportan en la Unidad de Atención Integral Pablo Pesveri, donde hay 26 casos. De estos, 18 en aislamiento más 5 funcionarios. Dado el análisis realizado esta semana, en seguimiento al brote de parotiditis que se presenta en varios centros penitenciarios del país, un grupo de expertos conformado por funcionarios de la Caja del Seguro Social, Ministerio de Justicia y Paz y este Ministerio de Salud, hemos decidido modificar algunas de las medidas tomadas en las órdenes sanitarias a los centros penitenciarios del país. Las instituciones tomaron nuevas medidas sanitarias que se mantendrán vigentes hasta el 7 de noviembre. En primer lugar, extender la vacunación, no solamente a los que están privados de libertad en este momento, sino a todos los ingresos nuevos que se presentan en estos centros penitenciarios. En segundo lugar, permitir clases y actividades grupales, siempre y cuando tanto maestros, instructores como privados de libertad estén vacunados con 15 días previos. En tercer lugar, aislamiento por 10 días a todos los pacientes confirmados o diagnosticados con palotiditis. También se permitirá la asistencia a citas médicas y visitas a los diferentes juzgados del país, siempre y cuando todos los privados de libertad estén vacunados previamente por 15 días y además usen cubrebocas. Y también se permitirá a partir de este fin de semana un visitante por privado de libertad, siempre y cuando éste haya sido vacunado previamente 15 días y su familia o su visitante tenga cubrebocas. Las instituciones continúan con las medidas preventivas como la vacunación de los privados de libertad y funcionarios, el aislamiento a los enfermos y sus contactos, intensificación de las medidas higiénicas, en especial en áreas como cocinas y servicios sanitarios, desinfección de superficies tres veces al día, lavado de módulos con hidrolavadoras y aumento en la disponibilidad de artículos para limpieza y desinfección, todas en estricto cumplimiento de los protocolos recomendados por la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.